de la tarde y te veo como ansioso. Caramba, sí. ¿Qué es esa funda grande? ¿Qué es lo que hay ahí? Explícame. Hay un fundón aquí. Hay un fundón jumbo. Sí, un fundón jumbo. Ahí está. Miren, Mercayumbo va a ser el 30 de octubre en Plaza Paseo 27. Nos envía cada uno de nosotros. Este fundón grandísimo lleno de muchísimos productos. Se llama Mercayumbo. Tu vecino, tu buen vecino, un nuevo concepto de supermercado donde encontrará todo lo que se necesita en tu día a día con productos de calidad y los mejores precios. Eso va a estar a partir del 30 de octubre. ¿Ah, o sea, mañana? Bueno, mañana. En Plaza Paseo 27. Así que, Mercayumbo, gracias por el envío a todos los compañeros. Gracias, gracias. A todos. A nosotros también. A todos. Pero mira, vas a que una cabecita. Bueno, pues nada. A siete días de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, aunque no solamente vamos a hablar de eso, desde luego, porque con nuestro amigo Eliezer Bueno, siempre tenemos que hablar con cosas de los dominicanos que residen en Estados Unidos. Yo creo que esa es la primerita pregunta de la cual no te puedes librar. Buenas tardes, Eliezer, Eliezer, con el espacio en la comunidad. Buenas, ¿cómo estás, Federico? ¿Cómo estás todo? Bien, bien. Dime, dime, ¿quién es que va a ganar? ¿El líder o quién? Suave. Mira, te tengo una buena noticia. ¿Sabes qué bolero? Y eso porque aquí a ti te gusta la buena noticia. Mira, uno es el evento de Madison Square Garden. Ahí sí, ahí sí. Se quedaron 20 mil gente afuera más las 20 mil que estaban. Eso fue un evento histórico considerando que es uno de los pocos candidatos a la presidencia republicanos que dentro de una ciudad totalmente demócrata pues logra llenarlo y sobrellenarlo en Madison Square Garden. Otra noticia es... Perdón, Eliezer, eso es, en términos electorales en una sociedad como Estados Unidos en una ciudad como Nueva York, ¿eso es significativo? No lo sé, una pregunta. Eso no es lo usual, eso está fuera de la norma, eso no pasa. Simplemente cuando hay olas electorales como lo que está pasando con esas candidaturas es que pasa ese tipo de... Y en ese mismo punto ¿y la opinión del expositor que habló sobre Puerto Rico como almacén de basura? Bueno, hay chistes malos y chistes de mal gusto. Un chiste, obviamente, un chiste de mal gusto, un tipo que quizás no sabe, que creía que había 40 gente enfrente de él y que no había... Y esa era su audiencia, no una audiencia de millones de personas que estaban prestando la atención a un chiste. Pero tendrá repercusión electoral ese juicio. ¿Tendrá repercusión electoral ese juicio? Sí, claro, porque hay muchísimas figuras, principalmente artistas, que han salido que han salido a la defensa obviamente de su nación con una falta de respeto de la manera en la que el chiste se utilizó y han... Hasta ahora no habían salido a apoyar abiertamente a la candidata demócrata. Sí, se pierde el juicio de la mano y el chiste López. Obviamente, ellos esperaron este momento perfecto quizás para salir a apoyar a su candidata, obviamente. Y además de eso, algo casi histórico y es el no endorse del Washington Post a una candidatura demócrata. Eso es significativo porque en los últimos 10, 15, 20 presidenciales, electorales, concursos electorales pues siempre lo va a hacer del Post. Mira, ¿y qué tan famoso ese mal cómico que tuvieron que ponerlo en una actividad política? Ese tiene un buen manager que aparentemente conoce la gente correcta porque sí, además hay dos Estados Unidos. Hay los Estados Unidos que nosotros conocemos que es el urbano del noroeste de la parte noroeste y tal Estados Unidos del centro del sur donde tienen otros valores la música country es la que domina donde los chistos son diferentes donde se ponen corra y todavía andan en caballo o sea los Estados Unidos es una nación tan grande que que él sea y que son radicales contra los inmigrantes también claro pero ¿cuál es tu posición? ¿Quién es que tú crees que está sacando ventaja ahora? ¿Quién es la perspectiva de la DICI? A mí me fascina la matemática le voy a dar cuatro 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 nuevas lecturas que salieron hace dos horas le voy a decir una demócrata una republicana y dos neutrales y después la mía CNN da 49 48 a Kamala Harris a los demócratas 49 48 Fox da 48 47 obviamente al presidente Trump lógico lógico el New York Times da 49 48 a los demócratas bueno y las dos las dos otras que son una se llama 538 punto com da 48 47 a Trump y 270 para ganar punto com 49 muy cerrado demasiado cerrado si está demasiado cerrado al final del día están dentro de los márgenes de error obviamente ahí no está incluido quizás el voto evangélico que no responde a encuestas y la gente el voto el voto de la vergüenza que el voto del que es encubierto que no quiere decir hasta última hora exactamente por quién va a votar que está demasiado demasiado cerrado quería reportarles además para que no se me pase un incidente que se reportó de una de una caja electoral ah si si esta historia tiene dos protagonistas uno es Robert Rodríguez que es un supervisor de elecciones del condado de Miami de Lázaro Padrón que fue que fue el chofer que se encontró la 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 caja electoral en el medio de la carretera pues la policía determinó de que si buscaron la cama las cámaras que estaban en el área y fue verdad que se cayó de un camión que recogió la caja la caja estaba cerrada y a la hora de encontrarla pues estuvo intacta no la tocaron o sea que fue un accidente esto no es un momento presidente un error humano exactamente bueno pues gracias en este momento se puede interpretar de cualquier manera claro pero si eso fue exactamente lo que pasó pero yo quiero ir antes que te vaya quien tu crees que va a ganar en ese cuadro que tu tienes los los la ola electoral dice que puede ganar cualquiera de los dos ahí está gracias nos vemos el jueves muy amable llamada llamada comunícate 809 540 1065 540